Hola, hola mi linda gente del mundo de la costura, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos realizar un ojal con una costura recta industrial si no disponemos de una doméstica que por lo general tiene zigzag o de una industrial que tenga zigzag, pues también lo podemos realizar con una máquina como esta. Yo te voy a demostrar de una manera bastante fácil que sí se pueden hacer ojales con esta máquina. Una vez que ya tenemos aquí, nosotros le voy a hacer la demostración con esta tela. Una vez que ya tenemos, nosotros vamos a marcar la distancia de ojales. Marcamos distancia de ojales y una vez que marcamos distancia, vamos a tomar en cuenta la medida de los ojales deseados. Entonces aquí ya lo vamos a tomar, depende el botón, es el ojal, el tamaño del ojal. Una vez que ya tenemos ya las medidas aquí, nosotros procedemos a realizar el movimiento de lo que es acá. Aquí yo la tengo en 1 punto, recuerden en 1.5 aproximadamente, 1 punto y medio. Y este es el tamaño que deseamos para poder lograrlo. Una vez que ya tenemos esto, yo tengo un hilo de color azul para que logren ver cómo se realiza. Y procedemos de esta forma a dar, miren qué facilito es. Vamos a dar los remates. Observen la parte donde yo estoy cosiendo acá y estoy rematando, movilizando esto, rematando para así estar retrocediendo la parte de la costurita. Entonces, lo hacemos las veces que nosotros vamos a querer reforzar nuestro ojal. Una vez que llegamos ahí, vamos a reforzar el inicio del ojal, dando de igual manera el remate. Y procedemos a realizar el mismo paso, miren, el mismo paso lo realizamos retrocediendo, dando prácticamente son remates de la máquina para formarle o darle forma a nuestro ojal. Así es como nos quedan los ojales, bien bonitos, no tienen ningún problema de que si no disponen de una máquina que haga sexta ojales, los pueden realizar. Ahora vamos a realizar otro para que así ustedes vean cómo se realizan estos hermosos ojales. Retrocedemos nuevamente por la línea donde hemos marcado. Retrocedemos las veces que nosotros vamos a querer asegurar nuestro ojal. Entonces, una vez que llegamos al inicio, nos aseguramos de rematar el inicio del ojal y luego volvemos a dar ese mismo paso que hemos dado en los otros lados, que es darle la costurita y retrocedemos. Esto es muy facilito y terminamos el ojal rematando de esta manera. Rematamos el final del ojal. Miren cómo nos quedan los ojales, muy pero muy facilito, no tiene mucha cosa, muchas complicaciones, así que lo puedes realizar en tu máquina. Si no te sale en la primera, lo vamos a cortar para así poderlo apreciar un poco más. Ustedes lo pueden realizar con un abrehojales, yo lo estoy haciendo con una tijera y así es como ya nos quedan nuestros ojales bien seguros, miren. Es muy fácil y no se van a salir. Entonces, con un abrehojales, ustedes pueden abrirlo. Yo lo hice con una tijera, pero miren la facilidad que yo les estoy mostrando ahorita, así que no pueden decir no, no se puede porque en sí sí se puede. Con esto, vamos a abrir el ojal de acá, lo abrimos, miren. Así nos queda, bueno, ustedes lo abren con el abrehojales o con una tijerita y así es como nos quedan los ojales ya bien listos. Así que con esto yo me despido, espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos en una próxima. Chao, chao.